Hola amigos de RTV San Marcos, nos encontramos en el segundo día del trámite de constancia de ingreso. Estamos con los cachimbos, con los nuevos samarquinos que se han dado cita a la explanada del centro preuniversitario, donde aquí van a recoger y van a tramitar su constancia de ingreso. Hoy es el segundo día y están citados los estudiantes del área E, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. Aquí empieza el circuito para que ellos ya tengan oficialmente la constancia de ingresantes. Así que vamos a ver un poco el recorrido que realizan en esta primera parte, porque luego van a tener que ir a las oficinas de la oficina central de admisión, donde ahí continúa el trámite. Si tú eres del área E, recuerda que debes traer tu carnet de postulante, tu certificado de estudios general, tu constancia de logros o aprendizajes y tu recibo de pago del derecho de constancia de ingreso. Es así que aquí los orientadores te van a enseñar cómo realizar el procedimiento. Así que vamos a conversar un poquito, vamos a escuchar el procedimiento que realizan aquí. Buenos días, un día vamos a llenar la carpeta de matrícula. Acá en el año ponen 2025. ¿Ustedes de qué carrera son? Arte. Arte. A ver un momento. Ya. En facultad ponen letras y ciencias humanas. Es así que de esta manera hoy día están los estudiantes de Derecho, Ciencia, Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte y más. Vamos a conversar con los estudiantes para que nos cuenten cómo se sienten de ser sanmarquinos y el procedimiento que han llegado hasta aquí. Sí, vemos esta etapa. Ya luego vamos a conversar con algún docente o encargado. Bien, vamos a ver. ¿Qué tal? Hola, bienvenida a Reta de San Marcos. Dinos tu nombre completo y de qué escuela eres. Yo soy Carlos Andrés Macaba Vargas y soy de la escuela de Filosofía, Derecho y Ciencia Política. Cuéntanos ese momento de que te enteraste que ya era sanmarquino. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo de verdad ya me estaba esperando. Tanto sinteto y esfuerzo que he dado durante el tiempo que estaba en la Academia de Derecho de San Marcos, pues, entonces ya era momento. ¿Con quién recibiste esta noticia? ¿Quiénes te estaban acompañando? Bueno, prácticamente toda mi familia. Hasta unos perros que estaban por ahí, haciendo escándalos también. ¿Cómo lo han celebrado estos días de fiesta, imagino, para toda tu familia? A una reunión familiar, pues, con su pollito y cada quien con su graciosa, ¿no? Perfecto. Cuéntanos, ¿qué representa para ti ser sanmarquino y aquí en estos momentos que estás tramitando tu constancia de ingrés? Un buen comienzo, de verdad, ¿no? Otro camino al cual no solo seguir, ya no es como decir, seguir a desposturar a la Academia, ¿no? Sino que ir a San Marcos y luego aprender nuevas cosas. Más adelante, a veces, cumplir ciertos objetivos, ¿no? De repente, llegar a lo que es cambiar el país o estudiar en el extranjero, ¿no? Es toda una maravilla. ¿Cuáles son tus expectativas? Ya el siguiente año vas a comenzar tu año académico. Bueno, no tengo un... yo sé que el futuro es inseguro, ¿no? Se sabe muy bien cómo es, pero lo que sí podemos tener en cuenta es que nosotros podemos estar todo en nosotros mismos para poder seguir adelante y, pues, como se dice, brillar, ¿no? En el momento indicado. Perfecto. ¿Nos recuerdas tu nombre y tu carrera? Yo soy Carlos Andrés Macapa Barra de Carlos, Ciencia Política. Perfecto, gracias. Bien, vamos a conversar con otro de los estudiantes para saber un poco de el sentir de ser sanmarquinos. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida a RTB San Marcos. Cuéntenos tu nombre completo y tu carrera. Iglesia Valentina Pinedo Ramírez, Ciencia Política. Cuéntenos ese momento de que te enteraste de tu ingreso a San Marcos. ¿Cómo fue? Me puse a llorar y pensé en todo el esfuerzo que había valido la pena. ¿Con quién recibiste esa noticia? Con mi hermana y mi cuñado. ¿Cuánto tiempo te ha demorado en ingresar a San Marcos y qué representa para ti ahora ser sanmarquina? Exactamente me demoré un año y medio y representa todo lo que he logrado en este último tiempo. Es mi logro más grande y es algo importante para mí. ¿Qué consejo les darías a los que están pensando ya en rumbarse en este camino de ser sanmarquinos? Que no importa cuántas veces se caigan, la sigan intentando porque al final la satisfacción que queda es inmensa. Perfecto. ¿Nos recuerdas tu nombre completo? Grecia Valentina Pinedo Ramírez. Listo, gracias Grecia. Bien, este es el sentir aquí de los ingresantes sanmarquinos del área de Humanidades, áreas del área de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bien, este es el panorama en la esplanada del centro pre-universitario que es el primer paso para los ingresantes a San Marcos. En breve regresamos con la segunda parte que ya es en la oficina central de admisión. Gracias.